Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la Uru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, gátalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Yo sé de dolce, de dolce, pulgar Y cuando te lo quito, después de los par Y las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal O yo debo orarte como animal Si no sos venido, yo te voy a esperar En mi camino, lo voy a celebrar Y tú te voy a dejar Y tú te voy a dejar A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que esté interesante Que esté un buen amigo pero no es un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' toda tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Lo bueno que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que no sepa nada Yo prefiero un tipo que no sepa nada Yo prefiero un tipo que no sepa nada A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Lo bueno que quiera darme que me vuelva loca Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Lo bueno que quiera darme la puerta y te mandan flores Beguye, beguye My life, my rules, my orders If you want, comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you want, comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be If you wanna stay with me You'll listen to everything If you wanna love by me Forget all of your feelings I will never hurt you, baby If you wanna listen to me Light a diamonds on my wrist Flexing heart on the beat, 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 beat I just saw you, I just saw you You're an angel I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you want, comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you want, comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, think be I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's It's my life, not anyone's I don't give a fuck about you Not just you, anybody I know I don't care about anyone It's my life, not anyone's I just saw you, I just saw you You're an angel I will love you I just saw you, I just saw you You're an angel, you're an angel My life, my rules, my orders If you want, comply, my orders I'll erase you, you'll suffer So think, so think My life, my rules, my orders If you want, comply, my orders I'll leave with you, you'll suffer So think, think big No tiene sentido querer ocultar Que yo quiero hacerte el amor De tantas formas te quiero tocar Tantos secretos voy a descifrar Y yo quiero hacerte el amor Si fuera este mundo ideal ¿Qué te guirías? Solo tengo esta noche y tal vez Sea la última Quiero bailar Solo tu fuego me puede encender Tu movimiento es tal vez la razón Que yo quiero hacerte el amor Te quiero tanto que pierdo el control Tus labios me llevan al cielo y ahí Yo quiero hacerte el amor Si fuera ese mundo ideal ¿Qué te guirías? Tanta encima Solo tengo esta noche y tal vez Sea la última Tanta encima Quiero soñar, quiero gritar Porque esta noche no quiero olvidar Quiero soñar, quiero gritar Porque esta noche no quiero olvidar Oh, 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 oh Hoy en este mundo ideal Es que seguiría La lámora encima No lo tengo esta noche Y tal vez sea la última Quiero bailar, bailar, cada uno más Quiero bailar, bailar, cada uno más Ella es natural, las nalgas y las tetas ¿Cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba más tu eres aleta Diablo que nalgoza, que no te atienes Aunque estás loca, nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago las cuotas Sabe que le toca, me be de la botella, no de la copa, me desenfoca, si se quita la ropa Una bradilera, bradilera, bradilera Núdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una bradilera, bradilera, bradilera Estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea cuando sea donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy lo que sea cuando sea donde sea que te vea Te está pa'lante y el culo pa'ca, estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, no sé porque siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo rebote y me da Ahora tú montate aquí, ven pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar, mira que tú vas a frotar Vente acá, lo que era posición de perro, tengo pal que quiera hoy te lo dejo tocar Vente acá, no afuera, dame como quieras, dámela entera Vente pa'lante y el culo pa' atrás Vente pa'lante y el culo pa' atrás Mira que tú vas a frotar Llegó con su amiga y él ya te desencendió Se puso de espalda y él como la ligó Tú eres un problema del STB Que esa nalga rebotando, andeja, bloco de hotel Mueve la cara, mami Tú eres la que te voy a enseñar El que no vino se lo perdió Vente acá, hablando portugués Pensando en la muda de camase Una brasilera, brasilera, brasilera Púdate conmigo, aquí está mératada Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Vente acá, vente acá, vente acá, vente acá Vente acá, vente acá Vente acá, vente acá, vente acá, vente acá Gracias por ver el video.